Hola, muy buenas, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez os voy a enseñar a cómo descargaros ROMs para Game Boy Advance, pero en tablets o móviles Android. Lo primero, obviamente necesitamos un emulador, en este caso mi favorito es My Boy. Si no queréis comprarlo, lo podéis descargar en Aptoide, como la mayor parte de aplicaciones que cuesten dinero. Y pues, una vez descargado, nos vamos al navegador y aquí buscamos ROMs GBA, que quiere decir Game Boy Advance. Clicamos en esta página web, bueno, voy a enseñarla bien, se llama freeroms.com, os enseño esta porque es mi favorita. Pues damos, nos aseguramos de que estamos en la sección de Game Boy Advance, como pone ahí a la izquierda. Y pues, aquí nos saldría el buscador, tendríamos que clicar una letra para que nos empiece a buscar el juego. Y en este caso, como quiero descargar Pokémon, pues voy a pulsar la P. Eh, sí, sí, la P de Popular. A ver. A ver, la P. Ahí. También había salido, pero bueno, yo os lo quiero enseñar bien. Como veis aquí, nos enseña todos los juegos que empiezan por P. Y yo quiero descargar el Pokémon Esmeralda. Hay diferentes versiones, pero yo la que quiero es la de España. Le damos y nos llevará a esta página. Nos saldrá como una ficha sobre el juego. Y simplemente tendremos que darle a Direct Download. Ahí. Clicamos. Clicamos. Perdón, pero es que me va a faltar la tablet. Y ya está. Nos dice que se ha descargado. Así que nos iremos a un gestor de archivos. Esto ya lo hará la gente que quiera. Simplemente para, pues, tenerlo bien ordenado. Nos metemos en la SD interna. Y nos vamos a Descarga, Download. Aquí nos saldrá la ROM que hemos descargado. Y simplemente le damos a Renombrar. Y ponemos el nombre que queramos. Yo en este caso quiero poner Pokémon Edición Esmeralda. Perdón por la garganta, que la tengo mal. Edición. Edición Esmeralda. Y listo. En Mateo no hemos pulsado. Y le damos a Movera. Yo la quiero mover a una carpeta que he creado. Que se llama ROMs de Kenboy Advance. Una vez movida. Nos vamos de aquí. Y vemos que, o sea, iniciamos My Boy. Y la primera vez que lo iniciemos, realmente nos debería salir esto. Simplemente buscamos la carpeta en la que lo hemos guardado. Y ahí nos saldría. Y esa es la descarga. Pero no os vayáis todavía porque os quiero enseñar una última cosa. Podéis crear un acceso directo del juego para que no tengáis que iniciar My Boy. Sino que directamente iniciéis el juego que queráis. Y es fácil. Simplemente mantenemos pulsada la pantalla. Le damos a Widgets. Nos movemos por esta pantalla. Y nos saldrá aquí un signo de My Boy. Mantenemos pulsado y lo dejamos en el escritorio. Ahora se nos iniciará esto y tendremos que seleccionar el juego del que queramos hacer el acceso directo. En este caso es mi único juego. Así que le doy. Ponemos el nombre que queramos. Es el que nos saldrá como nombre de aplicación. Y pondré Pokémon Esmeralda yo. Madre mía la garganta que mal la tengo. Y ya está. Simplemente nos saldrá en el escritorio. Y cuando le demos nos iniciará la aplicación directamente. Os enseñaré en otro vídeo pues. A como poner Chech en el juego. Que serían trucos. Bueno de hecho creo que lo puedo hacer ahora mismo rápido. Tengo todos los Chech guardados yo aquí en notas de Google. Los tengo todos guardados. Esto es simplemente por gente que quiera más diversión. Si no queréis Chech pues nada ya podréis haber terminado el vídeo. Entonces podríamos buscarlas en el navegador. A ver si me acuerdo de que página era. Chech Pokémon Esmeralda vemos ahí. Veis aquí C Pokémon. Y nos saldrá una página entera de Chech. Que es lo que vienen siendo los trucos. A ver esperamos que cargue. Y aquí los vemos todos. Simplemente para instalarlos. Nos vamos al MyBoy y copiamos el código que queramos. Nos aseguramos de que no haya espacios. Si por ejemplo al copiarlo cogemos esto. A ver. Cogemos esto. Pero al pegarlo en MyBoy veréis que en estas partes finales quedarán espacios. Tendréis que borrarlos simplemente. Pero los espacios entre los dos códigos no los quitéis. Esos tienen que quedar así. Copiaremos el código. Y nos meteremos en Chech. Le daremos aquí. Pondremos el código que queramos. Aquí el nombre. Y le daremos a guardar. Y ya está. Así de fácil simplemente lo quitamos para activarlo. Y como veis ya tenemos el juego. Empezamos la partida y listo. A divertirse.